Seguro que en un momento en el que se están cuestionando muchos logros conseguidos en materia de igualdad, lo que vamos a hacer es estar más fuertes desde las administraciones locales y por supuesto desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada vamos a hacer más esfuerzos por defender el feminismo, por defender la igualdad entre hombres y mujeres, como siempre lo hemos venido haciendo y ahora que está en riesgo y gente cuestionándolo, no lo vamos a permitir. Es una muestra más de decir que no estamos conformes con la sociedad que tenemos, porque hay que seguir trabajando en igualdad y esto lo vamos a plantear en actos como este, en actos multitudinarios con más de 10.000 mujeres participando y en actos como el de mañana, donde habrá una gran manifestación para decir que creemos que una sociedad es mejor cuando hay igualdad entre hombres y mujeres, ni más ni menos, así de fácil. Nosotros enfocamos las políticas de igualdad desde todos los ámbitos, de la vida pública, desde todos los ámbitos del asociacionismo y esto lo hemos planteado, hoy se han subido más de 50 representantes de entidades de colectivos de nuestra ciudad para reconocerles el trabajo que hacen día a día en Fuenlabrada en favor de la igualdad. Y como digo, no puede hacerse sin el esfuerzo de todas las delegaciones, de todos aquellos que estamos comprometidos con la igualdad y esa es la clave del éxito para que en Fuenlabrada sigamos trabajando en igualdad. Sinceramente, o sea, me siento muy orgullosa de ser de Fuenlabrada, de poder subirme al escenario como concejala y de ver cómo estaba toda la plaza llena de mujeres. Mujeres que llevan luchando años, o sea, llevan luchando años y las encuentras aquí año tras año, reivindicando los derechos, todos los que ya hemos conseguido, todos los que nos faltan, y eso a mí me arma de valor para seguir luchando por ellas, por nosotras y por las que vienen detrás. Ni un paso atrás, no vamos a permitir dar ni un paso atrás, que nadie nos quite los derechos que hemos conseguido. Nos han costado mucho y vamos a seguir a luchar por nuestros derechos, por los que tenemos y por los que todavía nos faltan. Es justo lo que te iba a preguntar, no solamente tener un paso atrás y que no vamos a permitir que nos quiten los ganadores, sino que no vamos a permitir que nos permitan que nos quiten avanzar con ese machirigo que tenemos. Sí, eso es. Yo creo que todas las mujeres ya hemos salido a la calle, hemos dicho aquí estamos, nos hemos vuelto más luchadoras de lo que éramos y no vamos a permitir que nadie venga a decirnos ni lo que tenemos que hacer, ni que nos quiten ningún tipo de derechos, ya no. Un montón de actividades previstas para este 8 de marzo, un montón de ellas, ya que hablábamos otro día en la radio, pero bueno, la más importante es que esa huelga, la que van a acudir con las mujeres, ¿hay que irse o sí? Sí, yo creo que hay que hacer la huelga porque hay que reivindicar, hay que visibilizarnos, y que el mundo se dé cuenta que si nosotras paramos, se para el mundo, que somos más de la mitad de la población y lo tenemos que visibilizar. Y por supuesto, animo a todas las mujeres a que vayan el viernes por la tarde a la manifestación, que llenemos las calles y que digamos otra vez, aquí estamos nosotras. Él es nuestro cómplice, él es nuestro alcalde, Javier Ayala. Buenos días, mujeres de Fuenlabrada. Mirad, un año más hemos batido el récord, más de 10.000 mujeres manifestándose en pro de la igualdad. ¡Gracias! Quiero que sepáis que hoy es un día especial, hoy es un día festivo, pero sobre todo reivindicativo. Quiero que sepáis que en Fuenlabrada no peleamos por la igualdad entre hombres y mujeres el día 8 de marzo, peleamos el día 1 de marzo, el 2, el 3, abril, mayo, junio, 365 días. Hemos conseguido mucho y no vamos a permitir que nos lo arrebate. Ha sido mucho el trabajo que se ha realizado en esta ciudad. Gracias al Consejo Local de la Mujer y gracias a todas las que nos acompañáis y también gracias a muchos de los que estamos aquí apoyando a las mujeres. Decía que hoy es un día para reivindicar. En un momento, el otro día me hablaban de un concepto, del concepto machirulo, macho y chulo. Vienen vientos de machirulos. Y sabéis lo que os digo, que en Fuenlabrada no. En Fuenlabrada seguiremos trabajando por la igualdad, por los derechos de las mujeres, por la libertad, por el feminismo. A eso os invito, todas juntas y todos juntos, lo vamos a conseguir. ¡Viva la mujer! ¡Viva Fuenlabrada! ¡Y viva el 8 de marzo!